Bueno, aquí voy a enseñarles una matanza A ver, matalos, matalos Ay, los moscos Bueno, ahí la banda Buen Sergio Eso, saludita, brother Sí, bueno, ya el princeso Ya me rasuré, ya vieron Ya vamos adelantándonos Aquí, buen brother, gracias a él Estuvo en comunicación con ustedes Porque él tenía luz antes que yo Y ya podía recargar el celular Y aquí los otros brothers Exactamente Enfocados, a ver, saludos a la banda Eso Sí, van a ser famosos Sí, a huevo, a huevo Y también, bueno Ya les dije Me voy a cortar las uñas Miren nada más Eso Ya no hay gavilán pollero Ahora sí Un cambio total, ¿no? Como ven, amigos Bueno, que tengan bonita noche Aquí me invitó el buen Sergio A Unakawama Y con eso me despido Saludcita Y hasta la próxima Bye Bye